... para ver cómo sale la gente, allá que responde a la pregunta, chequemos esto. Muy buenas tardes a nuestro público de La Relajada, el día de hoy nos encontramos en un punto de la Ciudad de México y venimos con nuestros amigos los deportistas y les vamos a hacer un sondeo. Acompáñenme, ¿qué sucede cuando les pica el furínculo a ustedes? ¿Se rascan o qué hacen ustedes? Pues yo digo que disimuladamente nos podemos como que jugar o para quitarnos como que esa tensión, ¿no? Yo digo, no, yo no sé, la verdad. Es una zona que más te puedes como tal rascar, entonces me aguanto. Provences el cuerpo. ¡Aquí no me caen, amigos! La regla es como... ¡No, no, 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 no. ¿Qué es eso? No sé qué es eso. ¿Me rasco? ¿Me rasca? ¿La rascadita? Claro. Ah, no, yo sí me lo exprimo. ¿Sí? Yo sí estoy muy... más asesino. ¿Qué más asesino? ¿Usted? Brincas, ¿no? El picazón de... Me parto, le digo a mi mamá. ¿Usted? Ah, yo le iba a mi novia, que se encargue de... ¿Que se encargue de qué? De resolver el pelo. Muy bien, excelente. ¿Y usted? Como perro, así como mordidos. ¡No, no, no, no! Ha, 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 ha. ¡No, no, no, no!